Hermanos, semana, soy el agua, este es El Niña Y andamos reaccionando El día de hoy venimos a reaccionar de vuelta a La Arrolladora Una canción que se llama Confesión Día de mi vida con la gente, mitad de semana, día de banda como siempre En esta ocasión volvemos con La Arrolladora Que hacía un par de días que no la escuchábamos Porque hemos traído otras bandas, como ser banda de mesa y demás Vamos a escuchar esta canción que es una de sus más populares Al menos acá en YouTube Y hasta ahora no la hemos escuchado Como sabrán ya hemos traído varias reacciones de La Arrolladora Y esta hasta ahora no la hemos escuchado Yo creo que ya toca, ¿no? Y va haciendo hora Así que no saben que si les gustan nuestros videos Y quieren más reacciones a banda, La Arrolladora y demás Nos pueden dejar un me gusta Así como también recomendarnos otras canciones en los comentarios Y también recuerden que si son nuevos Se pueden suscribir al canal Activar la campanita Así no se pierden ningún video nuevo De los que subimos cada día, todas las semanas Y bueno, darle la bienvenida a todos los nuevos que van llegando, obviamente De esa forma nos ayudan a poder seguir yendo por más también Y poco más, ahora sí que sí Vamos con la reacción, let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda La Arrolladora Confesión ¿Por qué en algunos títulos está La Arrolladora Soli Y en otros La Arrolladora Banda del... El imón de René Camacho Sí, es verdad, no sé Antes de dejarlos con la reacción Decirles que les recomendamos que nos sigan en TikTok Que estamos muy activos Últimamente estamos muy cerquita de los 10.000 seguidores Así que si nos pueden seguir, lo tienen acá abajo Y también decirles que si escuchan algo raro Yo estoy medio enfermo Porque siempre cuando arranca la primavera Acá en Argentina arrancó la primavera hace unos días Me enfermo O sea, tengo una especie de alergia No sé por qué Al polen Entonces estoy un poco congestionado Dolor de cabeza y demás Pero acá hacemos el esfuerzo para poder Grabar lo mejor posible La última que escuchamos de La Arrolladora Fue la de La Calabaza Como siempre, cada canción de La Arrolladora Muy única Y veremos en esta ocasión con qué Que nos traen Aunque la canción normalmente es vieja, ¿no? Pero para nosotros es una canción Que todavía no conocemos Vamos a darle Mira, ya en lo que es la escena del videoclip Salió Jorge Medina ¿Qué es Jorge Medina? El médico Y el otro cantante Y el padre René Camacho Vamos a darle un video No te preocupes Ella es hermosa, ¿verdad? Sí Debe de estar orgulloso de su familia Sé que eres un buen hombre Dejo a mi familia en tus manos Confesión Hasta ahora no sabría por qué lado le van a tirar También por lo que vimos del video Y por el nombre del tema Una buena pregunta, ¿eh? Me miras Me tomas de la mano Y me pides que me sienta a tu lado en el sofá Para El inicio es el Parece poesía de la oscuridad Es que río Lo parece también No, pero bastante diferente Otra canción de La Arrolladora El inicio La intro de la canción Distinta al menos De la mano Y me pides que me sienta a tu lado en el sofá Que extrañas cada noche de locura El besito que te daba en la mañana Que me amas Que de eso no tenga duda Pero te extrañas al hombre Que ya te enseña a besar Que te hace falta Te hace falta que te diga Que te quiero, que te amo Que corre con mis manos A la rincón de tu cuerpo Que te ves tú dejo un beso Ya estamos al ambiente arrolladora Sí Que hace falta que te diga Es como que tienen un registro muy reconocible Es como, no sé por qué Vos escuchás el registro en el que cantan cuando suben Y decís, esto es arrolladora Una canción musicalmente algo distinta a otras Bueno, claro Arrancó las primeras estrofas más vacías No tenía una percusión o un sonido Algo ya bien marcado Sino que iban entrando algunas cosas sueltas Y ahora ya sí está el ritmo bien marcado Pero es distinto Hemos escuchado también otro tipo de canciones así Pero suelen ser distintos tipos de canciones Dentro de lo que es la banda Que te ves tú dejo un beso Y que lo haga cada noche No importa que estés dormida Que quiero sentirte viva Que porque de vez en cuando No te invito a una copa Que tú quieres embriagarte Y que me quite la ropa Y que te haga el amor Como lo hacía Cuando aún éramos novios Y estés viva todavía Puede ser que la letra vaya por el lado de que La canción se llama Confesión Y la confesión es como que Sigue estando junto Pero extraña al hombre Como era cuando se conocieron Como era en un inicio Claro, como que cambió A lo largo de la relación Bueno, esos sonidos que decíamos De los timbares Todo eso En este caso Haciendo una especie de puente Me gusta el jabbar que tiene en la canción Sí, movidita Una especie de cumbia Un poquito más lenta Una cosa así, ¿no? Bueno, con los vientos Los sonidos que ya conocemos De la rolladora Creo que puede ser Que vaya por donde lo dije yo Pero dentro de lo que es La trama del universo Que formaron en la canción Con el video y demás Está la relación De que el otro se murió Como que lo extraña Pero es como una metáfora En realidad Para como lo que dije al principio Se murió su antiguo yo Exactamente, sí Puede ser, de verdad buena esa Igual, eso no tiene mucho sentido Su antiguo yo Su antiguo él sería O mi antiguo yo No, creo que se puede decir Bueno, no No, sí Se entiende lo que va, ¿no? Sí Vete, hay una especie de Hi-hat Weed o no sé Así Y un cencerro Tiene varios sonidos Eso es de cumbia Claro Relacionados a la cumbia La lluvia Cae mojando la ventana Y la risa sopla fuerte Como si quisiera hablar Sí Una lágrima corre por tu mejilla Nada puede detenerla Se le ve que lleva fall Como me gusta Lleva fall Las estrofas Son bastante habladas Medias susurradas Susurrado Obviamente tiene melodía Y se siente el hecho De que está contando algo Te cuenta como una subhistoria Una trama Ya después Entra la parte más melódica Sube y el tema explota Nada puede detenerla Se le ve que lleva fall Que me amas Que susurras al oído Pero que extrañas al hombre Que aún ya te enseño a besar Que te hace falta Que te diga Que te quiero que te amo Qué buena que está La entrada Conectada Conectada líricamente ¿No? Hace falta que te diga Hace falta Que te diga Que te quiero Que te amo Es muy bueno eso Te hace falta Que te diga Que te quiero Que te amo Que me borra con mis manos Cada rincón de tu cuerpo Que te des tuve Un beso Si que lo haga Cada noche No importa Que estés dormida Que quiero sentirte viva Y usa mucho también Al final de La vuelta Quieres sentirte viva Algo de tensión Armónicamente Para después volver a resolver Armónicamente Y acompaña con la melodía Obvio No importa Que estés dormida Que quiero sentirte viva Que porque de vez en cuando No te invito a una copa Que tú quieres Enriagarte Y que me quite la ropa Y que te haga el amor Como lo hacía Cuando aún éramos novios No sé cómo lo hacen Pero transmiten cosas muy únicas En las canciones No sé cómo lo hacen A la hora de las letras De las melodías Cada canción es un mundo Es muy cliché decir esto Porque por ahí lo hemos dicho También más de una vez Con otro tipo de grupos Pero creo que esta es la vez Que más se nota Cada canción es única En el sentido de Más allá de lo que hemos dicho Varias veces De que tratan como Elementos y situaciones Muy puntuales Dentro de lo que es La composición de la canción En general De la musicalidad La armonía La melodía La letra También Son La verdad Otro level Esta parte es Como el final De la estrellilla Hace las dos vueltas De la letra Distinta Y hace esta parte del final También la he dicho antes Son dos versos Me parece nomás Muy bueno a ver Antes que nada Muy bueno que hayan Repetido el estrellillo Ahora Estructura perfecta Como siempre Creo que algo que hace Quedar muy bien también El estrellillo Es como están las rimas Hace falta que te diga Que te quiero Que te amo Hasta ahí no tenés Nada de rima todavía Que recorra con mis manos Cada rincón de tu cuerpo No es tan Sí Tan bien estructurada la rima No sabes con qué te puede salir Con qué puede llegar a terminar El siguiente verso El hecho de que No sea una letra Tan rítmica No sé si existe esa palabra Rítmica No rítmica Rítmica También hace que Al ser así Y al cambiar mucho de melodías En los finales Te suene muy distinto Y es como que te Te sorprende Te mantiene Te sorprende en lo que es Al oído la canción No sé si se me entiende Te amo Y recorra con mis manos Cada rincón de tu cuerpo Que te des tú De un beso Si que lo haga Cada noche No importa Que estés dormida Que quiero sentirte viva Que porque debes Acá en el estribillo Donde más se nota eso Es muy curioso Lo de las rimas Los últimos dos riman Dormida viva Pero antes Besos noche Manos cuerpo Quiero amo Estos son similares A estos Me gustó mucho Cómo está escrito El estribillo Ponte tu cuerpo Que te ves tú De un beso Si que lo haga Cada noche No importa Que estés dormida Que quieres sentirte viva Porque de vez en cuando No te invito a una copa Que tú quieres Enriagarte Y que te quite la ropa Y que te haga el amor Como lo hacía Cuando aún éramos novios Que estés viva todavía Parte aparte Que es el final Como dije antes Se va prácticamente Todos los sonidos Ringo que tiene la canción De percusión Viste también Cómo rellenan Como siempre las armonías Ya de por sí La melodía En el estribillo De la voz es alta Y las armonías Están arriba hechas también Eso también le da Como más sentimiento A la canción Más potencia Que quieres sentirte viva Que extrañas Cada poro de mi piel Y también Una teoría menor Oscurita Así que bueno Esa fue la reacción A la arrolladora Confesión Muy bueno Muy bueno En todo aspecto Es una de las canciones Por ahí más No sé si más distintas Que hemos escuchado De la arrolladora Pero como que más puntos Así a destacar Hemos sacado En comparación a otras Como esto Mira Este concepto Esta ¿Cómo se dice? Esta herramienta No la habíamos escuchado tanto Este recurso Empezando incluso Por la intro Que la intro Con estos Con esos remates Ya era algo distinto Después bueno Este otro ritmo Esta onda De cumbia media Relantecida Con los sonidos de banda Ahí viene Estaba la tuba Los vientos El guinete Todo como siempre Me gustó mucho El estribillo God La melodía Muy buena Es un tema Eso es lo que transmite Me gusta también La canción Que las estrofas Son muy distintas Al estribillo En interpretación En melodía En ambiente también En ambiente también Las estrofas son Nuevamente más graves Pero son como más habladas Más susurradas Muy buen tema Así como bueno Esa fue la reacción Suscríbanse También si son nuevos Síganos en nuestras redes Que están acá abajo Y poco más Ahora sí que sí Nos vemos En la próxima reacción Chau chau No, sí Chau chau No estoy en un cumple